¿Saben a cuántas personas ha atendido la cooperación médica cubana? A 1.855 millones. Algo insoportable para la Casa Blanca, que ha anunciado que financiará con 3 millones de dólares a quien investigue y recolecte información sobre esta colaboración que brinda a La Habana. Con el objetivo evidente de generar antipatía, o al menos escepticismo y duda. Y así destruir el prestigio de un país que ha enviado a más de 400.000 cooperantes a 164 naciones del mundo. Es un duelo de ejemplos morales, el de las 800 bases militares y 250.000 marines, frente al de 30.000 profesionales sanitarios al servicio, como decía José Martí, de los pobres de la tierra.